Activa carta de equipo, negado, activa otra carta de equipo, se lo regresamos a la mano, nope, negado, y GG's, recuerdos de Vietnam para el wey. La banlist ha sido aplicada, ya ahora tenemos a el Dojo A3 junto con el Enish A3 y por lo tanto ya podemos jugar 2 y 1 como queríamos desde hace muchísimo tiempo. Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, hoy nos toca revisitar el deck de los Six Samurais, ahora con un poco más de poder, pero spoilers, no es tan bueno como para hacerle frente al meta. Lo que ya habíamos dicho desde hace años, no iba a poder hacer nada frente al meta, pero bueno, Konami lo dejó ahí por mucho tiempo. Explicación rápida del deck, Kisan se puede invocar de manera especial si es que hay otro monstruo Six Samurais que no sea él, entonces es el más importante, preferencia es tenerla a 3 copias. En Ishi desterramos 2 monstruos del cementerio para poder regresar a la mano una carta, luego Kizaru nos puede buscar una carta si es que es invocado de manera especial, y aparte, ojo, los Samurais Secretos como este y el Fuma pueden proteger desde el cementerio a uno de tus monstruos, solamente si es la única carta que va a ser destruida, ojo. Y bueno, Fuma, aparte de eso, cuando es destruido, puede invocar de manera especial desde el deck otro monstruo, cada vez siempre vamos a invocar a Kizaru para que este nos busque otra carta. Y bueno, aparte de Fuma, es el cantante. Y luego también tenemos el secreto legendario, este se puede invocar de manera especial si es que invocamos a un secreto precisamente, a alguno de estos dos. Pero lo ideal es invocar a este para que se invoque a este de manera especial, por eso es que llevamos 3 y 2. Vale 6 Samurais Unidos, cada vez que se invoque un monstruo, pones un contador, cuando tenga 2, puedes robar 2 cartas. Muy buena carta para acelerar, algunos usan 3 copias, yo antes usaba 3 copias de hecho, pero ya ahora lo bajé a nada más 2. Pero ahorita ya es más fácil invocar, así que si quieren subirle, está bien. Refuerzos para buscar monstruos, guerreros, y el dojo, cada vez que se invoque un monstruo, también se pone un contador, y luego lo tiras al cementerio para invocar un monstruo de un nivel igual o menor que los contadores que tenía. Entonces luego luego puedes buscar a un Fuma, o si no esperarte, para hacer varias invocaciones y sacar a alguno de los de nivel 4. 6 estilos, si nada más tienes un solo monstruo 6 Samurais, puedes regresar hasta 2 cartas del campo a la mano. Muy buena para quitarte algunos monstruos. Y esta carta también es opcional, el regreso de los 6 Samurais, revives un monstruo 6 Samurais, y al final del turno se destruye. Entonces casi siempre lo que haces es revivir en la end phase al Fuma, Fuma se destruye, y puedes invocar de manera especial al Kizaru, y Kizaru busca. Entonces es una doble búsqueda. Y también en tu turno te podrá servir simplemente para ya sea poner otro contador, o atacar directo, hacer un OTK, entonces muy buena. Y para hacer también más OTKs, conflicto del legado mundial. Ya no tenemos ninguna carta alimentada a 2, así que ya podemos meter otra vez conflicto. Puedes meter cualquier otra carta alimentada a 2, pero bueno, esto nada más es para triggerar los recuerdos de Vietnam. Entonces, con esto lo que puedes hacer es, si están atacando, en la damage activar, y esto prácticamente está negando el ataque. Como estás en la damage, se termina el ataque que está ocurriendo. Y como se quitó el monstruo, no se destruye, y aparte le puedes bajar ataque al oponente. Entonces muy buena forma de sobrevivir, y muy buena forma de hacer OTKs, muy buena forma de pasar por encima a ciertos monstruos. Vale, extra deck, sí o sí, tener dos copias del Shien, es el principal que vas a sacar. Muchos dicen no poner a el Exit, porque no vale para nada la pena, pero sí pongan uno en caso de. Van a ver una situación en la que sacamos uno de estos al robarlo, y tuvimos que invocar dos monstruos porque activamos esta cosa. Entonces, esa es la precisa razón por la que tienes que tener a este güey, para quitar esos dos monstruos que tienes de nivel 4, y luego dejar nada más un solo monstruo 6 samuráis, y ahora sí que puedas activar tus 6 estilos. Vale, tenemos también al Excalibur, simplemente para pasar por encima de algo, y los típicos Cucaracha, Morador y la Araña. Aquí pueden ser las Estépolos que tú tengas, también puse un Exit, digo un Sincro Extra, por si las dudas, paso del 5 al 6 simplemente. Todos estos pueden ser cambiados por lo que ustedes deseen, incluso podrán meter algunos links. Ah, y de habilidad, antes de que se me olvide, usen vinculaciones. Es lo mejor que pueden usar con este deck, pero yo siempre uso este deck para poder farmear un poco de habilidades, entonces lo pongo con cualquier otro personaje. Por eso es que en las repeticiones verán a Luna. Pero bueno, los dejo con las repeticiones. Recuerden, todos los duelos fueron en vivo. Si quieren ver más duelitos de este deck, links del Twitch en la descripción. Ahora sí, que se diviertan. Primer duelito contra un PK, creo que era. Aquí vamos a demostrar el poder del conflicto. Empieza con S nada más, lo ponemos en modo defensa, digo, ah, está bien. Sacamos por suerte al Fuma. Ya podemos invocar a los dos, de todas maneras teníamos para buscar. Lo sacamos ahora a Kizan, mejor. Shien, ya podemos negar cartas de magia y trampa. Destruimos. Pero, oh, sorpresa, tiene monstruos 2000 de defensa. Casi nunca usan esta carta, ni esta carta. Pero bueno, Exit Dragon. Rebelión oscura. El papu de los papus va a pensar que me va a partir a la mitad del ataque. Pero en él. Ahí activa efecto. Conflicto. Se lo pasamos a cero ataque porque teníamos exactamente lo mismo. De todas maneras, él acelera un chingo su deck. Busca las botas. Activa efecto de la aromadura. Tira a ese güey. Tira otras botas con el efecto DC. Las botas buscan otra carta de magia y trampa. Y nada más colocan una sola carta. Lo bueno es que regresamos a nuestro Shien gracias al conflicto. Y ahora sí. Esa carta puede ser negada. Invocamos primero a este güey. Excalibur. Para partirle todo el daño. 4000 lo hubiéramos hecho ahí. Y la única forma que tenía de defenderse era alguna handtrap. Pero según yo, este deck no usa ninguna. Así que, GG's asegurados. Segundo duelo contra un mago oscuro. Con AS en la manga. Sí o sí tiene un mago oscuro en la mano. Círculo de magia oscura. Saca otro círculo. Vale, simplemente cerrado. Dos cartas boca abajo. Tenemos el dodo de Shien. Invocamos a este. Nos activa navegación. Eso quiere decir que el círculo nos va a desterrar. Entonces, si nos desterra el monstruo. Simplemente tenemos que usar sí o sí conflicto. Porque si no, nos va a ganar. Entonces invoca dos monos. Círculo. Nos desterra el monstruo precisamente. Conflicto de legado mundial. ¿Por qué si no vende para salvarlo? Recuerden. Conflicto si te activas en el damage. Puedes negar el ataque. Bueno, se termina la battle phase más bien. Termina ese ataque. Entonces busca otra carta. Nos destruye. Dejo que destruya. ¿Por qué? Para sacar a Kizaru precisamente. Y poder buscar otra carta. Buscamos a Enishi. Nos ataca. Ahora sí. Espero a la damage. Quito al monstruo. Le quito ataque a este güey. Y ya con eso. Esta ya no va a poder atacar directamente. Se regresa con conflicto. Perfecto. Shien. Atacamos esta carta. De una vez hago esto. Para poder negar la carta boca abajo. Para que no pueda hacer nada. Pues ahora sí. Shien. Y después de eso hacemos jugada. Lo que voy a hacer aquí. Es atacar a este. Porque aunque se activa efecto. Le iba a aumentar 2000. Nada más iba a tener 2400. Destruíamos. Y ataque directo. Y si no lo hacía. Simplemente es activo efecto. Te lo regreso. Y luego 1700. Pero lo más probable. Es que lo hubiera dejado ahí. ¿Para qué? Para tener precisamente. Mis materiales en cementerio. Y poder hacer algo después. Entonces. Sí activa. Por suerte. Activa navegación. Se lo niego. My paper. 1700. Hizo exactamente. Lo que no debía haber hecho. Y aquí. Él activa la olla dualidad. Recuerden. Con olla. No pueden invocar de modo especial. El turno en que se activa. Entonces. Básicamente aquí es rezar. Porque te salga una navegación del mago. Y nada más tenía una. Así que era muy difícil. Velo. Coloca carta. Suponemos que la carta colocada era Velo. Y que quiso activarla. Pero se le olvidó que. Ah. No puede invocar de manera especial. Porque activé mi olla. Entonces. Easy win. Otro. Yami Yugi. Como si es otro. Dark Magician. No. Es. Necrobagi. Cuadro de tumbas. Saca Necrobagi. Y saca la fusión. Ya con esto. No puedo destruir. Ni Necrobagi. Ni el monstruo. Tengo que regresarlos a la mano. Al deck. Lo que sea. O destruirlo por la batalla también. Seis unidos. Invocamos a Fuma. Se invoca al. Espíritu. Probamos dos cartas. Dojo. Invocamos a Kisan. Y aquí decido irme por. El Exit Shogun. Exit. Excalibur. Para pasarlo por encima. Efecto. Cuatro mil ataque. Ya nos hicimos de este wey. Carta boca abajo. Activamos. Seis unidos. Invocamos. Punto de aviso. Dije. Chin. Ya no puedo hacer mi sincro. Ni Pex. Entonces decido robar otra carta. A ver qué tal. No. Me sale un Fuma. Precisamente lo que no quería. O sea. Hubiera activado mejor esta. Y luego robar dos cartas. Pero bueno. Le decido pegar solamente con doscientos. No ataco con este wey. Para no activar robo el destino. Pero ojo. Eso siempre se me olvida después. Invoca esa. Saca la carta de magia. Donde destruye al monstruo. Para que no podamos hacer nada con él. Pero por suerte sacamos. Ahora sí. Quizán. Y aquí no recuerdo exactamente. El por qué no hice mi sincro. Fácilmente pude haber hecho sincro. Destruirlo. En lugar de atacar con este. Y sacrificarlo. Y también se me olvida por completo. Que tenía. Que no atacar con 1800. Para que no activara robo el destino. Entonces. Robo el destino. Aquí lo hice todo mal. De haber sido sincro. Y luego sacar un monstruo de nivel 4. Lo malo es que no tenía. O sea. Lo ideal hubiera sido. Sacar sincro. Luego con el de nivel 4. Hubiera sacado a este wey. Pero ya estaba en el cementerio. Así que. Pues por ese sentido. No podía pasar. Pero sí pudo haber sacado a cualquier otro wey. Y ya con eso haber ganado. Pero bueno. Revive. Nos destruye. Nos destruye. Y invocamos con el Fuma. A Kizaru. Kizaru busca. Buscamos al fantasma. Y ya con esto es GG's. Robar sentido. Magia y trampa. Ya habíamos ganado. Invocamos. Nos vamos por el sincro de nuevo. Shien. Y nada. Por los loles. Conflicto de llevado mundial. Boom. Farmeado. 2.400. Contra una Anakabum. Pero con la habilidad de fuera de control. Esa es la que le da el monstruo cohete flecha express. Pero bueno. Invocamos a este. Invocamos a este. Aquí es donde demostramos el por qué es importante tener el exit. Exit Shoukan para dejar a un solo 6 samuráis. Ya que robamos precisamente el 2 armas 6 estilos. Entonces ya podemos activarlo. Pero lo ponemos en tenemos que invocar un solo monstruo. Decimos bueno. Nos esperamos. Invocamos a ese. Invocamos a este. Tienes que Shoukan. Ya no va a poder usar la carta de trampa. Ojo. Pero bueno. Ya tengo para negar magias y trampas. Pero él tiene triple carta boca abajo. Dije. Chin. Me la tengo que jugar. Ni pedo. Invocamos. Robamos. Atacamos. Fuerza de espejo ahogante. Dije. Chin. No. Pues ya. Vamos a tener que negarla. Vamos a ver si no tiene otra cosa. Paré de la disrupción. ¿Qué es esto? ¿Qué es este Sida? Digo. Bueno. Para no perder tanto ataque. Voy a activar el efecto de este wey. No es lo ideal. Pero bueno. Prisión dimensional. Dice. No. Te voy a quitar este wey. Sí o sí. Digo. Bueno. Nipex. Por lo menos ya no bajé tanto ataque. Activamos efecto para que tire el cementerio al Kizaru. Recuerden. Tenemos la carta para revivir. Pues ahora sí. Activamos el dojo. Fiasco extendido. Se lo negamos. Nepex. Ya así podemos revivir. Ya con esto tendríamos otro. Shien. Y ya decide rendirse. Dice. No. Pues ya no puedo hacer nada. GGs. Y bueno. Ese es el deck de los seis samuráis. Espero se hayan divertido con los duelitos. Espero haber triggerado algunos recuerdos de Vietnam por ahí. Como ya dijimos. La verdad es que el deck no es tan poderoso hoy en día. Ya pudieron haber liberado todo. Pero supongo que lo van a ir haciendo poco a poco. Y esperemos que pronto reciban un poco más de soporte. Lo bueno es que tienen otro link. Entonces muy probablemente se esperaron para eso. ¿No? Para sacar todo el demás soporte de Jalón. Pero bueno. Los estaré leyendo en los comentarios. ¿Qué es lo que opinan de este deck? Bueno. Aparte será todo. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal. Para no perderse de más decks de la nueva caja. Y también post-banlist. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias por ver!